hoy en short the pokemon company anuncia el nuevo pokemon legends zeta a que será lanzado para el 2025 empezó la ola de despidos de sony donde se ven afectados 900 empleados donde golpeó duro a guerrilla games creadores de horizon e insomniac games creadores de marvel spider-man donde este último si se vio afectado sacando un comunicado ya tenemos las primeras imágenes de la bioserie de roberto gómez bolaño que está llegando próximamente a max los oscars estarán transmitiendo el 10 de marzo a través de la aplicación de max y tnt latinoamérica tenemos el primer vistazo del logo de superman legacy de james gump donde por cierto también cambia el nombre ahora llamándose sólo superman esta película recuerda que estará llegando a cines en julio del 2025 tenemos la primera imagen de tron ares que esta película está protagonizada por jared leto junta evan peters greta lee y jodie turner y por el momento todavía no hay una fecha pero se dice que podría llegar en 2025 y ya la película de wonga protagonizada por timet y chalamet llegará a max el 8 de marzo y también este mismo mes estará llegando viernes negro sólo que todavía no hay día dicen adiós para siempre los canales de televisión de aiza que va a 31 años de transmisión glitz con 13 años de transmisión y much music con 40 años de transmisión este mes de marzo llega por escrituras a star plus hbo muestra a los demás integrantes de la segunda temporada de de la sabás para los amantes del anime aquí les traigo los ganadores de los crunchyrolls awards mejor director shota gonsho sono por jujutsu kaisen temporada 2 mejor serie de larga duración one piece mejor opening where are blues is de jujutsu kaisen mejor ending akari de jujutsu kaisen temporada 2 mejor interpretación musical idol de josuabi mejor romance horimiya the missing pieces mejor serie nueva chase on man mejor comedia spy family temporada 1 parte 2 mejor drama ata con teitan los capítulos finales parte 1 mejor película suzume y como anime del año jujutsu kaisen temporada 2 2 2 2 2 2 2 2 2